El gobernador de Santander junto con el alcalde de Barichara, el rector del Instituto Aquileo Parra, la diócesis entre otras fuerzas vivas, instalaron la primera piedra para la continuidad de las obras en el auditorio o centro de convenciones de Barichara. En total son 1.500 millones de pesos de adición presupuestal para terminar el auditorio y dejarlo en diciembre al servicio de la comunidad. Y aquí en el Instituto Aquileo Parra se había iniciado un auditorio de capacidad de más de 500 personas, pero teníamos nosotros que terminarlo, por eso no dudamos en dar 1.500 millones de pesos para esta obra que en el mes de diciembre se va a entregar tanto a los estudiantes como al municipio. Son 1.500 millones, miren esta inversión tan importante para que la primera semana de diciembre estemos haciendo un gran acto para entregárselo a la gente de Barichara. Con gran satisfacción la comunidad educativa recibe esta noticia ya que los recursos permiten finalizar aspectos como silletería, sonido, aire acondicionado, entre otros puntos que requería el auditorio. La comunidad educativa está de plácemes porque nunca había tenido un sitio donde congregar nuestros 800 estudiantes, entonces eso permite desarrollar una cantidad de eventos de tipo cultural máxima que ni siquiera podemos reunir padres de familia porque no hay un sitio donde concentrarnos, entonces este auditorio está integrado, incorporado al colegio, a la CD2 y tendrán acceso directo a los estudiantes. El auditorio está constituido con toda la tecnología, tiene aire acondicionado central, silletería fija, sonido, seguridad, planta de emergencia eléctrica, o sea tenemos todas las condiciones para tener un auditorio en capacidad para estar atendiendo a los estudiantes. De otro lado el gobernador de Santander se refirió al proyecto para captar el agua desde el río Suárez hasta el acueducto de Barichara, proyecto que ya está en marcha y será una realidad al contar con más de 12 mil millones de pesos de inversión. Así mismo hicimos el anuncio que para este viernes estaremos nosotros, 5 de junio, viernes 5 de junio estaremos nosotros realizando la sesión para el proyecto del acueducto de Barichara, recuerden muy bien vamos a sacar mediante un sistema hidráulico de bombeo con paneles solares, el agua desde el río Suárez para garantizar el suministro, la sesión se hace por 9 mil millones y nosotros vamos a colocar 3 mil 500 millones más para este importante acueducto, esto se va a hacer a través de SAN, la empresa de servicios públicos de Santander. El tema de captación del agua desde el río Suárez es con los recursos de Chiviriti, ¿no se perdieron? No, los recursos se ceden, la sesión se hace por 9 mil millones y adicional nosotros entregaremos 3 mil 500 millones para garantizar que el proyecto se termine, este proyecto fue asesorado por chilenos, por personas de Europa que estuvieron acá haciendo constantes visitas para garantizar que este proyecto sea óptimo y que en el primer semestre del año 2016 se lo entreguemos a los habitantes de Barichara.